¡Migadosa, sin frío, sin mí, yo te quería por siempre, a mi amor! ¡Que te amante, cariño, hasta aquí! ¡Que te amante, seré feliz! ¡Y tú sabes que voy para ti! ¡De la verdad que tú no amas, no te ves por mí! ¡Que te amante, seré feliz! ¡Que te amante, estaré sin mí! ¡Que te amante, seré feliz! ¡Que te amante, seré feliz! ¡Que me amas, que ya no me amas Que tu me sabe, te amante, no te dé a las cosas ¡Que te amantes, que ya no me amas A mí me puede, a mí me puede ¡Gracias! ¡Gracias!